Música Es bonito, pesadito y gordito. Nosotros somos tu familia, como mamá es tu bebé, papá es tu bebé. Mi hija tiene que ver eso. Uno, sos una explosión de amor. Y dos, sos un buen hombre. Y tres, me gusta quedarme en la casa de las abuelas para protegerte. Félix, cumple, Jorge, te quiero mucho. Cumple, Jorge, que las pasas vienen, tú cumple. Un corazón y un abrazo. Para mí, tres palabras que identifican al abuelo son sacrificio, buena persona y solidario. Hermosa persona, generoso y único. Yo diría que sos un tipo compañero, leal, incondicional, que siempre estás a disposición del otro. Un gran tipo, un hacedor de los que no hay muchos, un gran padre y sobre todo yo te deseo lo mejor. Lo mejor, te quiero muchísimo, sos una persona inmensa, sos muy generoso, sos un abuelo amoroso y tenés una mujer que vale oro. Un beso. Aquí tu corporativa. ¡Ope! Generoso, honorable y un dulce. Y muy buena amiga. Iniciativa, constancia y solidaridad. Usted es un hombre con mucha suerte, nació con estrellas. Es una persona muy especial, con un carácter muy importante. Y usted es el jefe de Gruñón. Buena persona, trabajador, exigente. Sé que a pesar tuyo, no podés vivir sin mí. Y yo, sin vos. Puedo decir sacrificio, esfuerzo, generosidad, muchísima. Y corazón. El gordo es puro corazón. Son tres cositas más, como ser caprichoso, como un nene de tres años. Metiche, siempre tiene que acotar en todo. Y es un buscador profesional del pelo al huevo. Es decirte que sos un gordo con lindos valores. Con esos valores que valen la pena para la vida. Y siempre pienso lo mismo. Nosotros tres, tus seres fijos, supimos tomar de vos esos grandes valores que vos llevaste en tu vida siempre. Y eso le doy mucha importancia. Siento que es lo más lindo que tenés. Número dos, quiero decirte que sos un gordo sensible. Yo siempre lo supe. Y es lo que más tomo de la gente como importante. Y es lo más valioso que saco de vos. Y en tercer lugar, quiero decirte que siempre fuiste, sos y serás mi orgullo, mi ejemplo, mi guía. Admiro millones de cosas tuyas que las voy a llevar en mi vida por siempre. Y voy a tratar de transmitirles también a mis hijos. Y bueno, y eso creo que ya es mucho. Bueno viejo, aunque te mostres duro por fuera, yo sé que sos una persona muy sensible por dentro. Y bueno, y como a todo lo que haces le pones mucha pasión, yo voy a resumir las tres palabras en una. Para mí siempre vas a ser un apasionado. Te quiero mucho y te admiro. Trabajo porque yo desde que tuve uso de un razón lo vi trabajando. Siempre trabajando. Es un gran trabajador. En competencia, porque competir y ganar es algo muy importante para él. Por ejemplo, cuando éramos chicos, ya jugábamos al lavador y al secador. Él lavaba los platos y yo los secaba a ver quién terminaba primero. Después, compitió en deportes, siempre con mucha garra. Y bueno, compitió con los canarios, con los caballos, con los perros. Siempre para él competir y ganar es muy importante. Y solidaridad porque siempre fue un buen amigo, solidario con sus amigos, solidario con su familia, solidario con sus hijos, sus nietos y con toda su familia. Y siempre ayudó a quien pudo ayudar. Amigos, hijos de amigos. Fue una persona siempre muy solidaria. Generoso, honesto y terco. Para mí Jorge es una persona con una fortaleza enorme, que nunca afloja y que siempre le da para adelante. Una persona súper generosa, familiar y protector. Lo veo así con sus hijos, sus nietos, con toda la gente que lo rodea. Eso para mí es Jorge. Es decir que yo desde los 18 años, muy pendejo empecé a ir a su casa. Y siempre, siempre, pero siempre, tuve las puertas abiertas. Siempre, de la mejor manera. En los buenos momentos y en los malos. Siempre. Así que eso se agradece. Después, también decirle el amor que siente por los chicos, por Matías y Daniela. Es algo que yo, son boludeces, pero llama siempre a ver cómo rindió Matías, qué hace Daniela. Todas esas cosas que uno lo ve afuera y lo valora. Y lo último, aunque me mande a cagar o me va a putear, ya sé. Entonces, cuídese más Jorge, cuídese la salud, déjese cuidar y cuídese las patas y todo eso. Bueno Jorge, un abrazo, felicidades. Hasta luego. Nos vemos. Jorge, 70 años. ¿Qué tal? Como para decir, cualidades de a montones y todas buenas. Así como para destacar, generosidad, muy generoso. Trabajador, demasiado para esta edad, demasiado yo diría, pero ahí cesarco un poquito. Pero bueno, viene con Jorge. Y muy emprendedor. Siempre buscando una vueltita para todo. Muy emprendedor. Y una cosa así que siempre pienso yo, una cosa mía, digo, Jorge no es gordo o grandote. O es así por el corazón que tiene. Es mucho, mucho corazón. Así que bueno, te deseo muy feliz cumpleaños, que la pases lindo y un beso grande. Que las cumpla Félix, que las cumpla, que las cumpla, que las cumpla Félix. Y bueno, que tengas una larga vida y te quiero y te amo. Y mucho, mucho. Y nunca lo olvides, ¿eh? Te amo, te amo y te amo. ¿Entendiste? Te amo. Corta. Que los cumpla Félix, que los cumpla Félix, que los cumpla Jorjito, que los cumpla Félix. Te queremos mucho, Jorge. Feliz cumple. Feliz cumple. Que seas muy feliz. Te mandamos un beso grande. Un besito, ¿eh? Un beso. Chao. Bueno, abuelo, te quiero agradecer por todo lo que hiciste por mí y por todos. Te deseo muy feliz cumpleaños y te quiero mucho. Bueno, Abu, creo que nunca me van a alcanzar las palabras para agradecerte todo, absolutamente todo lo que haces por mí y por toda la familia. Soy una privilegiada y más que agradecida por tenerte vos junto también a los otros abuelos. Soy el regalo más hermoso que me dio la vida. Entonces, mi mayor deseo para tu cumpleaños es tu salud y tu felicidad siempre. Te amo, Abu. Feliz cumpleaños, don Jorge, y feliz 70. Gracias por dejar estar con tu familia. Y otra cosa, ¿cuánto me vas a llevar para el campo así cómeme un asadito? Porque ya bajé mucho y me merezco un premio, ¿no es cierto, don Jorge? Y después vos me vas a seguir. Besito. Gracias. Muy feliz que solo te pasen cosas buenas y, bueno, sabes que no te digo nada, absolutamente nada que no sienta. Te quiero un montonazo. En este cumpleaños, bueno, que seas muy, 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 muy feliz. Más que feliz. Que te mereces todo por lo padrazo, lo buena persona que sos. Te quiero mucho y desearía nomás que te atiendas un poquito más vos, pero bueno, viste cómo es la cosa, ¿no? Quiero decirte que estoy feliz de que nos hayamos encontrado nuevamente, muy feliz. Te quiero un montón. Y ojalá mañana tengas un lindo día. Ya nos vamos a juntar nuevamente y vamos a festejar con un champancito. Lili, te mando un beso grande. Te quiero mucho, hermano. Llevo conmigo siempre todos esos recuerdos lindos que vivimos allá en Ciudad de Vista, cuando éramos burrete. Te mando un abrazo y te quiero de verdad. Chao, Jorgito. Bueno, amigo mío, te deseo lo mejor en tus 70 años, que no es poco, pero el camino que dejaste es muy importante. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla gordito, que los cumpla feliz. Te queremos, Gordo, lo mejor para vos. Te lo mereces. Bienvenido al Club de los 70. Y, bueno, estuve pensando todos estos años que hemos pasado. Hemos compartido la adolescencia, hemos compartido la juventud, matrimonios, hijos, nietos. La verdad que es un largo recorrido que hicimos juntos. Pero te deseo lo mejor y quiero que sepas que, como te considero entre los amigos que llevo en el corazón, un abrazo. Yo también te deseo lo mejor, aunque lo mejor ya lo tenés. Tenés una hermosa familia. La tenés a Ofe, tus nietos. Y, bueno, me encanta y me hace muy feliz haber compartido un poco de todo eso a través de tantos años. Y de un largo camino, como dijo Carlos, recorrido. Te deseo lo mejor. Te quiero muchísimo. Nos conocemos hace mucho tiempo, desde que éramos chicos. Y por eso sé de tus sueños, de tus ambiciones, de tu deseo de progresar, de superarte cada día más. Y también sé de tus sacrificios, de tu lucha diaria, de tu esfuerzo, aún hoy, por lograrlos. Y sé de tu alegría y tu felicidad, junto a la Ofe y junto a tus lindos hijos y bellos nietos, nietos ahora, que cuando podés cumplir esos sueños, llegar a esos logros, tenés la buena onda, la bonomía de participar a tus amigos de ese disfrute, de ese logro. Y de eso te estoy muy agradecida. Por eso me parece que con esa familia tan linda, con esa mujer espectacular, que te tiene una paciencia de locos, te lo di, y que camina a tu lado hace más de 50 años. Me parece que esos son buenos motivos para festejar, para disfrutar, para seguir peleándole a la vida, para seguir cumpliendo buenos años. sé que cumplir 70 años, me parece que en esto coincidimos, cumplir 70 años con ese paquete tan hermoso, es una bendición de Dios, una gracia de Dios. y bueno, te tenés que acostumbrar, cuando en el diario, en la tele, en la radio, dicen la palabra sextagenario, somos nosotros. Te quiero un montón, amigo. Te deseo lo mejor, buena vida, feliz cumple. Que Dios te brinde todo lo que te mereces, y que en esta nueva década empieces a disfrutar un poco de todo tu sacrificio, que bien merecido lo tenés. Te queremos mucho, te mandamos un beso grande, felices 70. Feliz cumple, Jorge. Bueno, gordito, te deseo un muy feliz cumpleaños, te lo mereces, muchas gracias por todo lo que siempre nos aguantaste, y que los cumplan muy felices, un beso grande y un abrazo. Jorge, que te quiero desear un muy feliz cumpleaños, y espero que tengas mucha salud para disfrutar con tus nietos, con tu familia, y para poder disfrutar de la vida a lo grande, como te lo mereces, y que descanses un poco y disfrutes más. Un beso grande. Lo quiero mucho, pasenlo lindo, y diviértase con la familia. Chao. Y la verdad que no tengo más que agradecimiento para vos, así que deseo que lo pases hermoso junto a tu familia, y te deseo lo mejor, y que vivas muchos años más, ¿eh? Así me seguís enseñando. Te mando un beso grande, te quiero mucho. Hola, querido Jorge, les deseo muy, muy feliz cumpleaños, y bueno, hasta los 80 no paramos, ya le dije, ojo, a no quedarse atrás, Jorjito, un beso grande y gracias por todo. Feliz cumple 70 años, de los cuales, ¿50? Con mami. Bancatela, viejito. Bueno, cumplí 70, es un numerito, pero bueno, si bien te cuidas bastante poco, estás bastante bien. Pero mi deseo para esta década que empieza hoy, es que te empieces a cuidar de en serio, para que vos puedas disfrutar de hacer todo lo que te gusta, para que puedas disfrutar de tus hijos, especialmente a tus nietos, y para que todos nosotros podamos disfrutarte a vos, por muchísimos años más. Así que dale, ponete las pilas, ese es mi mayor deseo y seguro que de todos los que te queremos. Tengo que decir que sos, sos una gran persona, quien te conoce seguramente te adora, tenés, parecés por fuera duro, grandote, rudo y por dentro sos más blandito que no sé qué, y cada vez que pasa el tiempo te volvés más blandito. Y si todos los que te conocemos sabemos por dónde entrarte, que es por el corazón, que es inmenso, y es lo que te hace la linda persona que sos pa'. Y como papá te puedo decir que fuiste, que sos un gran padre, que siempre estuviste cuando te necesité, cuando te necesitamos tus hijos, siempre estuviste en pie del cañón, por eso no tengo más que agradecerte, decirte unas gracias eternas por todo, cuando digo por todo es por todo. Y bueno, espero que hoy en tu deseo de cumpleaños, cuando soplen las velitas, si te queda algún deseo por cumplir, realmente deseo que se te cumpla y todo lo que tenga en mi alcance para ayudar a que eso sea, lo voy a hacer. Y también es una de las cosas que más quiero, que se te cumplan todos tus deseos gordito, te amo con el alma. Feliz cumple. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas gordito, que los cumplas feliz. Te quiero gordo, hasta el infinito. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!